No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en una nueva épica batalla de Lucky Vlogs. Y hoy no es una batalla normal, para nada, para nada. No señor, hoy traigo una batalla de Lucky Vlogs Mix. Para quien no lo sepa y sea nuevo en el canal, ¿vale? ¿Dónde se está escondido durante todo este tiempo? Una batalla de Lucky Vlogs Mix consiste en que tenemos dos líneas en concreto, ¿vale? Y en vez de abrir solamente una línea, pues vamos a abrir esta línea con los Lucky Vlogs de Agua contra los Lucky Vlogs de TNT. Es decir, ambos a la vez. Y hoy estamos aquí con Nick, que va a ser el que compita conmigo con estos Lucky Vlogs Mix de Agua más TNT. ¿Qué tal compañero? Estoy muy nervioso compañero. Es la primera vez que he hecho una batalla de Lucky Vlogs Mix. Así que chicos, quiero que petéis mucho el botón de like si queréis ver más batallas de Lucky Vlogs Mix. Y que lo dejéis en los comentarios con qué Lucky Vlogs queréis verlo. O sea, si queréis ver, por ejemplo, los Lucky Vlogs Agua más los plural. Así, así que ya sabéis, 5.000 likes para más videos como este. Y vamos a darle caña compañero. ¿Están listos? Pues 3, 2, 1, ya. ¡Corre, corre, 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 Nick! Vale, ¡uh! Primer Lucky Vlog y me toca en pantalla. Bueno, me toca una dinamita. Ah, eso me gusta más que te toque. ¿Yo sabes cómo voy a abrirlo? Lo voy a abrir en plan zigzag compañero. Me parece la mejor idea. Así que, ¡uh! Padding Dagger. ¡Hola! Mira que esto, qué guapo. Mira, Nick. Oye, a mí los aguas me están yendo bien, pero... La dinamita no. Hombre, es que son dinamita por algo. Oye, compañero, ¿y el spawn point qué tal, compañero? El spawn point, ¿por qué lo preguntas? Aquí corten. No lo sé, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, compañero. Yo, ¿sabes qué te digo? Tengo una espada que creo que es de lo más chetado, ¿eh? Atento, mira. No, 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 no. Te teletransporta. Pero, Dagger, ¿dónde estoy? No lo sé, no lo sé, ¿te teletransporta? He echado de menos, estoy aquí detrás. Te teletransporta al sitio raro. Ostras, este bicho no se teletransporta. No, no vengas aquí, Nick. Oye, mira que está ahí el bicho raro ese. Madre mía, madre mía, ya empiezan a tocarme cosas raras. Me voy a suicidar porque es que si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Además, no veo un pepino. Así que vamos a darle caña, compañero. De hecho, chicos, me gustaría avisaros de que últimamente estoy haciendo bastantes directos por Twitch. Y dentro de poco me gustaría saber si os molaría que traiga un momentos graciosos de, bueno, de directos, ¿vale? O sea, quiero que me lo digáis, ¿vale? Una recopilación de varios directos o de muchos directos, ¿vale? De mis momentos graciosos o algo así, ¿vale? O reaccionando a ellos con Nick o alguna cosa así. Eso puede estar muy guapo, en verdad. Eso puede estar bastante gracioso, tío. Yo tengo ganas de que le den caña y que apoyen esto porque... Sí, compañero, porque la verdad es que puede estar muy chulo. ¿Qué pasa, Nick? Porque no te gusta esto, mira. ¿Has visto? Mira, mira, parejo Cristiano Ronaldo. ¡Oh, Messi! ¡Oh, Messi! Bueno, pero Messi le da la bola. No la evita, ¿sabes, compañero? ¡Oh, pero sí me he hecho Spawn Point! Ah, he puesto Spawn Point. ¡Spawn Point! ¿Qué es Spawn Point, tío? ¿Suena a Spawn Point? El Spawn Point de España. ¡Ah! ¡Spawn Point! ¿Y el de Cataluña cómo es? ¡Catalunya Point! ¡Ah, ah, oh! ¡Ahí va! Eso pasa por chistes malos. En fin, compañero, vamos a seguir por aquí. Tengo ya bastantes dagas y tengo ya cositas chachis, así que, compañero, vamos a darle... Dagas 64. Dagas 64, hombre, el mejor youtuber de la historia, compañero, no lo dudes. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ya voy casi full armadura, chavalote! Me ha tocado un pez que se llama Choro. ¿Qué nariz haces Choro, tío? Suena a... ¡HB! ¡Pues Choro, sí! Joder, qué malo. Qué mal, qué mal chiste, compañero. Vale. Es un chiste con el que vas a chorar. En vez de llorar, lo pillas, tío. Chorar. Espero que este silencio incómodo... Espero que este silencio incómodo te haga... Te haga reflexionar un poco. Por lo menos un poco, ¿sabes? Que digas... Vale, puede ser que lo haga, compañero. Me voy a replantear toda mi vida. No, hombre, no. Vale, no me está tocando ya nada, cheto, eh, tío. O sea, yo esperaba que esta carrera de Lucky Blocks iba a ser hiper chetada y que la iba a ganar. Pero bueno, de momento no está siendo hiper chetada, pero igualmente la voy a ganar, que eso es la parte de ganar. ¡Guatero, suricono! ¿Ah? ¿Qué? 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 Me parte y me troncho. ¿Qué? Yo sí que me he tronchado. Madre mía, colega. Vale, me voy a DCP a ti. Ok, a ver si me toca algo cheto, tío, porque de verdad estoy teniendo muy, pero que muy mala suerte en esta batalla de Lucky Blocks Mix, eh, compañero. No puede ser, no puede ser que pierda en una de mis propias carreras inventadas, tío, porque esto no lo ha hecho nadie. En verdad es un minijuego que creo que no lo ha hecho nadie. O sea, bueno, es que se ha inventado por mí, así que no lo ha hecho nadie. Porque nadie es tan tonto como yo para inventar esto. Vale, compañero, vamos a seguir por aquí. ¡Hoy va, chaval! ¡Hoy va! Vale, vamos a seguir por aquí. No me está tocando ya nada más, eh, compañero. De hecho, si veo que lo petáis mucho este vídeo, a lo mejor algún día me animo a hacer una batalla de Lucky Blocks Mix, pero en vez de que cada uno tenga dos carriles, que cada uno tenga tres y que tengamos tres Lucky Blocks distintos. Puede ser una completa locura, pero, ojito, si veo que lo apoyáis muchísimo, pues, evidentemente, lo haré, fabricaré un mapa para ello y, pues, podría ser un vídeo bastante guapo. Oye, tío, ¿qué pasa aquí con las bombas? O sea, lo has pensado, Nick, estás reflexionando, tío, porque esto... ¿Y tú has reflexionado sobre esto? ¿Sobre qué? ¡Tú, tío, párate, macho! Que toca volver otra vez, tío, no me seas pesado. ¡Has tipado un poquito aquí, tonto, que yo me lo acabo de hacer! Toma, gracioso. ¡Ostras, y ahora me vienen tus perros asquerosos, tío! ¡De verdad, de verdad! ¡Sí, sí, ríete, Nick! ¡Espera, tus perros, te plastan los perros, tío! ¡No me hace gracia! ¡Malditos perros asquerosos, tío! ¡Mira, perros, venid conmigo! ¡Hola, perritos! ¡Adiós, perritos! Ya no tienes perritos, eh, Nick. ¿Me matan los perros, tío? ¡No! ¡Ah, pues ahora tengo conejos! ¡Ah, ah! ¡Oh, un conejo siempre es bueno, chicos! ¡Eh, y ahora tengo armadura de caballo! ¿Qué está pasando, tío? ¡Armadura de caballo! ¡Ostras, qué te crees ya! ¿Una hamburguesa o qué? ¡Ah! ¡Era buenito! ¿Qué existe más malo que he visto en mi vida? ¡Era buenito, no bonito, ¿sabes? ¡Buenito! ¡Vale, compañero, me está tocando absolutamente nada! Y es que las cosas que me tocan no paran de petar, tío, de verdad. Me está dando mucha rabia porque el problema es que cuando petan tanto es que no puedes conseguir cosas. O sea, o te hace muy incómodo abrir los Lucky Blocks, así que... Bueno, vamos a seguir por aquí. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vale, perfecto, 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 perfecto! No, me interesa más esta daga. La daga está muy cheta. Y vamos a ver por aquí... ¡No! ¡Uh, sí! Esto sí, esto sí, esto sí. ¡Esta sí! ¡Esta no vale para nada! Vale, ¿qué te ha tocado ahora, compañero? Pues no sé, a ver, me está tocando todo el rato cosas que explotan y no me mola nada, tío. A mí me están afectando tus guardianes asquerosos, Nick. Y eso no me gusta. No me... Vale, me hace el spawn point y barra kill. ¿Qué te parece, amigo? Lo veo bien, pero el barra kill casi que no hace falta porque con mis dinamitas, tío, estás ya con el barra kill, tío. Vale, ¿esto qué es? Explosion Boots. ¿Y esto qué hace? ¿Explota? ¿Explota, a lo mejor? Exactamente. ¿No explota? Yo no veo que explote. No explota ni hace nada. Uy, va, que este es tuyo. Vale. Vaya, hombre. Me he liado, me he liado. Y encima le tocan las botas decentes, ¿sabes? Que es lo peor. Vale, continuamos por aquí. ¿Esto revienta, Nick? Bueno, tampoco me hace demasiado. A ver, me hace daño, operamos. ¡Oh, bueno! Ahora sí que hará daño. Sí, me hace daño. La buena ventralleta, chicos. Vale, vamos a seguir por aquí a tope porque de verdad, o sea, a Nick le han tocado ya... La has liado. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso, Nick? ¿A mí te parecía...? ¿Por qué no te replanteas un poco tu vida? Oye, ¿dónde vamos a aparecer? O sea, cuando tomas... En serio vamos a aparecer aquí, Nick, que no podemos spawnear, ¿eh? Oye, pues tranquilo, que ahora me hago gamemo de uno. Tranquilo, compañero. Vale, sí, yo también me voy a hacer TP, TP, TP. Oh, TP. Vale, perfecto. Vale, spawn point aquí, compañero. ¿Qué te parece? Vaya despropósito de vídeo. Vale, spawn point aquí. Y vamos a continuar. De verdad, aquí nos vendría bien para la próxima carrera. No voy a hacer más carreras con Lucky Blocks TNT, desde luego, que no tengan el suelo de Bedrock, tío. Porque si no esto es imposible, ¿eh? Exactamente, tío. No se puede jugar. Y yo que pensaba, no, esto no se va a petar ni nada. Pero madre mía, que si te va a petar. Te digo yo a ti que sí. Los Lucky Blocks TNT son lo más asqueroso del mundo, tío. O sea, petan un montón todo el rato. Y quién lo diría, jaja, xd. Es que no tiene sentido, tío. Son TNT, ¿por qué explotan? Y vuelves a petarlo, tío. Nick, de verdad, me odio. No, pero no he muerto. Sí, pero has destruido el mapa. Entonces, ¿y ahora cómo pillamos los Lucky Blocks? Piensa, Nick. Pero que yo no lo hago aposta, que son Lucky Blocks. No puede ser. Y se pone a llover. Bueno, así se quita el juego. No, es que no se quita ni por esas, ¿eh? Togle, don't fall. Que veo que tú tampoco lo quitas, porque eres un maldito babo. ¡HAS TENIDO GUIDER! ¡DIFICULTI, haz un difficulty cero! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, 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 bien hecho, bien hecho. Vale, a ver si logramos. Vale, logramos saltar hasta aquí, tío. Es que en verdad me está tocando las narices porque... Es que estos Lucky's no me esperaba que petasen tanto. Antes no petaban tantísimo, tío, pero bueno. Yo creo que no, ¿eh? No, a mí... Creo que es de las primeras veces que me están petando tanto. Y no, no tiene sentido, tío. O sea, estos Lucky's antes daban suerte. Y ahora dan mala. No puede ser. Vale, por favor, por favor, por favor. Y yo poniendo más dinamitas, ¿sabes? Para coger las cosas. Es que yo también soy muy listo. Hombre, tú no eres conocido precisamente por ser inteligente, compañero. No pasa nada, ¿vale? ¿Cómo que no, tío? ¿Y de qué estábamos hablando? De Call of Duty. Estamos jugando Call of Duty. Pues es un juegazo, tú. Pero ya no es juego. Mira, 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 perro. ¿Tú no te has viciado? ¿A qué juego te has viciado más a lo largo de tu vida, compañero? ¿Yo? ¿Al LOL? ¿Al Pokémon? Hombre, a todos los putos Pokémon que habré jugado en mi vida. Un montón. O sea, flipas. Fliparías con todos los Pokémon que he jugado. Madre mía, yo al que me han viciado, al Warcraft, tío. Quiero jugar otra vez. Nick, ya me está volviendo el gusanillo. Nick, párame. No, 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 no. Párame, por favor. Que alguien le pare, que alguien le pare, por favor. Que luego no se le ve el pelo en una semana. Luego pasa que me pongo a jugar y a lo mejor desaparezco dos semanas, un mes. Es verdad gracioso, tío. Pero como poco, ¿eh? Esos han sido los meses que he estado poco inspirado, la verdad. Nick, difficulty 0, Nick, difficulty 0. Muchos creepers, Nick, difficulty 0, Nick, difficulty... Oh, menos malo. ¿Has visto, chaval? Si es que soy un crack. ¿Has visto? Vale. ¡No, me ha tocado sushi! Se me ha roto el casco, tío, que tenía. Bueno... Me ha tocado sushi, compañero. Tío, pues a mí no me ha tocado sushi. Qué puñetada, tío. Qué puñetada. Vale, vamos a ir por aquí. I hate creepers. Y esto queda, queda, tío. Vale, knockback. Bueno, esto está cheto, ¿eh? Están tocándome ya cosas chetas. Vale, y esto, un Lucky Explosive Villager. No me acerco a él porque tiene pinta de que va a petarlo. Está que lo peta ese hombre. Vale, seguimos por aquí, chicos. A ver si logramos pillar algo más. Yo creo que está muy callado. Que está muy callado. Y yo creo que cuanto más callado estés, tú peor. ¿Yo? ¿Por qué? No, hombre, no. No sé. No, no me ha tocado nada bueno. Nada. Nada, Nick. No. Ya estamos con las ironías. Nada bueno. Malísimo. Vaya paliza me va a meter. Malísimo todo. Uf, qué mal. Qué mal los Lucky Blocks. Cómo odio los Lucky Blocks Water. Eh. Nick. Creo que la ironía no se me da muy bien, eh. No, no se te da bien. Vale, me voy a hacer barra kill porque me ha venido un bicho de estos. Vale, compañero. Yo ya he acabado la carrerita, eh. Así que he ganado la carrera y ahora falta ver quién gana el combate final. Así que, compañero, está ya listo, compañero. Vente aquí. Vale. Espera, 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 espera. Vale, vale. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Déjame romper tres más. Vale, compañero. Vale, tres más, tres más. Uno. Uno. Me he empezado los de agua. No, 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 no. Hay llevan dos. Sí, sí, sí. Llevo dos. Y. A ver, ¿qué más? Bueno. Venga, muy buena. Y este no lo he visto y... ¡Eh, tramposo! No, 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 no. No me seas tramposo. Es una caca, mira. Vale, vale. Es una caca, dice. Y es una caca, dice. A ver, ¿y esta espada está nueva? Esta no la he visto. Ah, es una cacota. Vale, compañero. Pues yo ya estoy listo, eh. Así que cuando tú quieras, cuando usted quiera. Estoy nervioso, tío. No quiero perder. No, posiblemente pierda yo, eh. Vale. Yo ya estoy listo, eh. Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Vamos! Uy, va, chaval. Eh, what the fuck. Pero me revienta de así. ¿Por qué me revienta tanto ese arma? ¿Qué lleva? Si no lleva nada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué narices hace eso? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues esto, mira. Esto es lo que hace. Mira, rotata. ¡Uh! ¡Qué guarro! No pueden ni acercarse a pegarme, tío. No te mato con esto. Bueno. No, pero ¿qué es eso de Future Shot, tío? ¿Qué es eso de Future Shot, tío? ¿Future Shot? ¿Qué es eso? Ah, esta cosa, tío. ¿Qué es? ¿Qué dispara? No sé. A ver, déjamelo. No sé si me hará daño a mí. Toma, toma, toma. Déjamelo. A ver, a ver, a ver. Méteme un disparaco, méteme un disparaco en toda la boca. Eh, pues tampoco me quitan mucho, eh. ¿What? Es que tienen la armadura legendaria de los Creepers, tío. Normal, normal que no te haga nada. En fin, chicos, vamos a ir dejando el video de hoy por aquí. Me ha reventado Nick, pero porque yo ya lo veía venir, ¿vale? Porque cuando antes le metió una leche, no le ha hecho nada, ni le ha movido del sitio. Y desde luego, viendo la armadura que tiene legendaria, o sea, esa está inmortal. Siempre hay una armadura que está inmortal y ha tenido bastante suerte. Así que, en fin, compañeros. Esta es... Ha perdido el pro, pero la siguiente ganará. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!